Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Hoy, como cada lunes y viernes, vamos a hablar sobre las últimas noticias desde España. Antes de que nos pille la lluvia tremenda que está viniendo por aquí a nuestra zona de Benidorm, provincia de Alicante, tenemos tres noticias bastante importantes que queremos compartir con todos vosotros, así que atentos. La primera noticia va a ser sobre cómo se unen los colegios y las familias para bloquear a los niños, para prevenir, para educarse, para que los niños pequeños no puedan acceder al contenido adulto en las redes sociales y en Internet. La segunda noticia va a ser sobre los municipios de la provincia de Alicante que registran natalidad de los extranjeros, de las mamás extranjeras, de familias extranjeras también, mejor dicho, superior a la de las familias españolas y cómo eso ayuda en general a la natalidad en nuestra zona. Y la última noticia va a ser un preocupante aumento de robos con violencia, de mucha criminalidad en un municipio particular, en particular en la zona de Alicante. ¿Cuál va a ser? Antes de llegar la noticia podéis poner vuestras ideas aquí en comentarios y luego verán, no lo borréis, luego podéis retractarlo, editarlo y decir si habéis adivinado cuál es o no. Sería interesante ver cuándo es realmente lo vais a adivinar. La primera noticia obviamente es una noticia ligada con una cuestión muy muy importante como la educación de nuestros hijos. Realmente aquí en España desde hace mucho tiempo a raíz de problemas con violencia de adolescentes, de niños adolescentes hacia chicas, adolescentes, ha surgido un debate tanto en los colegios como en el Ministerio de Educación, como entre los padres, en diferentes asociaciones de mamás y papás que se llaman AMPA. Aquí en España, por todo el país, incluido las islas, ha surgido un debate que estaba ligado con el contenido de adultos en redes sociales y en internet. Básicamente este debate ha surgido a raíz de muchos problemas que han habido con adolescentes atacando a otras niñas o adolescentes intentando simular, digamos de alguna manera, de lo que ellos han visto en internet. Y muchos padres se han preocupado porque cada vez niños más pequeños, más pequeños de edad, más temprana, acceden a ese tipo de contenidos. Muchas veces es sin maldad alguna, sin querer verlo, sino que ponen palabras que les hacen gracia de partes humanas, las ponen en internet a ver qué sale, pero se topan con unas cosas que no son muy normales. Ya han adelantado que querían en España proponer que las páginas de contenido adulto, digamos que se pusiera un formulario que haya que rellenar o que vaya ligado con datos personales del titular del teléfono, de línea móvil, que de alguna forma que los niños no puedan acceder o que haya que mandar un justificante del documento de identidad, algo, ¿no? Para evitar un poco así que accedan. Pero realmente es un problema tan grande que difícil veo yo el control. Los papás, las familias, los colegios sí que están aprendiendo un poco más y existen incluso cursos de prevención de ese tipo de riesgos que están siendo impartidos en colegios y a los padres de las asociaciones que lo quieran comprender y entender porque muchos papás y mamás incluso no tenían ni idea de cómo de fácil es que su hijo vea ese tipo de contenido sin solicitarlo tan siquiera. Simplemente al acceder a internet pones una palabra mal o pones algo e incluso dibujos animados. Muchas veces los niños buscan dibujos animados en YouTube o en cualquier lugar. E incluso Bob Esponja o cualquier dibujo animado así de japonés, coreano. Hay dibujos que tienen ese tipo de contenido de adultos, aunque sean dibujos. Y los niños no lo entienden, ¿no? Es así como muchos aprenden. De hecho, os voy a dar la información oficial. Siete de cada diez adolescentes lo consumen, ¿vale? Contenido adulto desde tan solo doce años. Doce, ¿vale? Doce años. Puede ser que a alguien le parezca esto normal, pero yo teniendo una niña de diez que dentro de dos años empieza a consumir ese tipo de contenido, no lo veo ni lógico, ni razonable, ni normal, digámoslo así. Y muchos papás están preocupados también, sobre todo porque esto distorsiona muchísimo la realidad, distorsiona mucho cómo deberían ser las cosas, cómo deberían ser las relaciones, el respeto, digamos, entre en una pareja. Y además provoca a que los niños adolescentes muchas veces hagan cosas o manada, por ejemplo, diferentes cosas, grupos, cuando pillan a alguien, creen que esto es normal, ¿vale? Esta es la preocupación más grave de todo esto. Que lo vean como algo normal y que si ellos lo pueden hacer, pues yo también lo haré y no me va a pasar nada. Y sufren personas en este caso. Así que lo que se enseña a los papás en este caso es intentar controlar el tiempo límite en las pantallas, intentar mirar el historial un poco o bloquear cierto tipo de contenidos a través de Google, se puede bloquear, se puede poner controles parentales, se puede poner muchas cosas en los dispositivos para que no tengan cierto acceso, pero lo normal es explicar a los niños que existe seguramente este contenido cuando ya hacen algo más mayores, ¿no? A partir de 12 años, normalmente, que es cuando empiezan, explicarles que existe ese tipo de contenido que no significa que es algo normal, que no significa que lo deberías ver. Explicarles las cosas a los niños. Hay que hablar con ellos porque es peor que tengan esa curiosidad, esta prohibición. Van a querer entrar más. Incluso si lo entran a ver, van a saber cuál es la realidad. Por lo tanto, es muy importante que en la familia se hable, sobre todo con los niños que están cerca de la adolescencia. Ya. Comentadnos cómo es en nuestro país. Existen algún tipo de limitaciones de ese tipo, algún tipo de problema de estos. Aquí se intenta evitar la violencia, se intentan evitar problemas y limitarlo un poco porque el internet se ha vuelto un refugio para muchísimos niños y adolescentes y, en general, la gente de todas las edades. Y hay que mediar un poco lo que se ve y lo que se consume porque a veces puede ser peligroso. La siguiente noticia que les quería compartir es algo más positiva. Son cuatro municipios en la provincia de Alicante que ahora mismo están marcando los récords en los nacimientos de las familias extranjeras, comparando con las familias españolas. En general, en España, les voy a ser sincera, cuando yo llegué aquí me chocó un poco la edad a la cual las familias empezaban a tener hijos. Cada país tiene más o menos el rango medio de edad, cuando es habitual, cuando es socialmente bien visto, cuando la mayoría de las familias empiezan a tener hijos, o las mamás, los padres, por separado, lo que sea. Cuando nacen niños, en mi país, por ejemplo, en Lituania, en toda la post-Unión Soviética, en todos los países de ahí, lo normal es una vez que te cases, una vez que ya más o menos encuentres preparado, pero a partir de los 20 y algo años ya es más que normal tener hijos. ¿Por qué? Porque se cree que la mujer está más llena de energía, el papá también está más lleno de energía, tiene más salud, entonces puede dar la máxima cantidad de energía, lo máximo de sí, hacia su hijo, cuando más necesita a su madre, cuando empieza a catar, cuando empieza a correr. Se cree que es lo mejor en nuestros países, ¿vale? No digo si es así o no debería ser así, simplemente digo cómo es en nuestro país. Aquí en España, sin embargo, lo más normal del mundo es ser madre a partir de los 30, 34, 36, es algo más que normal. Incluso 40, 42, es más que normal. A partir de ya esa edad no tanto, pero entre 30 y algo y 40 y algo, lo más común en todo el mundo. Y lo veréis por todas partes. Por eso también muchas mujeres recurren a medicina, lo de fertilidad, por ejemplo, van a los médicos especialistas en fertilidad, porque a partir de cierta edad obviamente es más complicado quedarse embarazado que a los 20 y algo años. Así que en estos concretos municipios, atención, que son Teulada, Torrevieja, Calpe y Jávea. Ahora mismo más de 50% de los partos de los nacimientos como tal son de madres extranjeras. Más de 50 españolas son la minoría. ¿Por qué? En España, aparte de que las madres siempre han querido ser madres un poco más tarde, que si la carrera, que si quiero mi propia vivienda, es importante, oigan, una carrera para poder ofrecer todo lo necesario para un niño, ¿no? Para no tener que endeudarse o vivir en la calle o no poder ofrecerle la buena educación, la buena comida, ropa, que tenga una buena vida económicamente hablando. Después, pues comprar su propia vivienda. O las parejas, pues después de universidad, primero la gente viaja, lo que sé, después empieza con la pareja y 10 años después pues tienen niños. Es como mucho más lento todo, ¿no? Así que en ese sentido no tienen prisa en España y ahora mismo, sobre todo, con la situación económica, todavía menos, ¿vale? La situación actual en España, sí es cierto que ahora hay más trabajos fijos, que puede ser que incentiven algo más, pero la gran mayoría de familias con las dificultades que si no es una cosa es otra. Ahora que hay algo más de trabajo, mejor o peor pagado es otra cuestión, pero hay trabajo más estable, que es lo más importante, tenemos problemas con la vivienda. Y seguro que cuando desaparecen problemas de la vivienda, si lo hacen, tendremos otro problema. Nunca puede ser que un país sea perfecto, sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de dificultad. Siempre va a haber algo de una forma o de otra. Entonces, esto bajó muchísimo en natalidad hasta límites prácticamente históricos ahora mismo, en nuestra provincia de Alicante al menos, y toda la gente que viene aquí desde el extranjero o vienen ya con niños o tienen intención de tener hijos aquí porque en su país lo veían como algo imposible o algo muy difícil económicamente hablando o lo que sea, aquí lo ven algo más fácil. Y tienen hijos aquí, entonces muchos podrán decir, vale, sí, pero tienen muchas ayudas del gobierno, por eso lo hacen. Para nada. Al no ser que sea una familia súper numerosa, tampoco es que vaya a obtener mucha ayuda. No se regalan nunca nada sin cotizar o sin trabajar aquí en el país. No se regalan las cosas. Esto es un mito, esto es algo que pasaba hace décadas y ahora ya no está sucediendo aquí en España. Entonces, esto es algo bueno. Esto es algo bueno porque significa que en natalidad, poco a poco, al menos intentaremos mantenerla, no bajarla más de lo baja que ya está, y mejorará porque las nuevas generaciones son los futuros profesionales, son los futuros médicos, enfermeros, abogados, arquitectos, profesores, son todos aquellos que necesitamos para que tomen relevo una vez que llegue la hora. Y si no los va a haber, vamos a tener la enorme falta de profesionales que ya estamos experimentando en muchos sectores aquí en el país. No tanto por falta de natalidad en estos casos, sino por falta de buenas condiciones laborales, pero aún así, si encima añadimos falta de natalidad, falta de niños de nueva generación, ¿qué le vamos a hacer después? La situación sería insostenible. Comentadnos cómo es en vuestro país, a qué edad se suelen tener hijos en el país, desde donde nos estáis viendo. Sería muy interesante porque creo que obtenemos respuestas muy, muy diferentes a esta pregunta, según el país, de donde seáis cada uno. Nosotros ya lo hemos dicho, tanto de Lituania como en España. Vamos a seguir con la última noticia de hoy, y es una noticia sobre el preocupante aumento de robos con violencia y, aparte, hurtos en una zona en particular situada muy, muy cerquita de Alicante Capital. No significa que Alicante Capital está afectada, es un municipio independiente, pero que está bastante cerca en la provincia de Alicante. Y estamos hablando sobre Campello. Nosotros fuimos hace tiempo, creo que hace un año o así, fuimos a grabar Campello. Tenemos varios vídeos, los podéis ver en el canal. Poned Emigrar con Ana Campello y les saldrán enseguida los vídeos que tengamos sobre esta zona. Creo que es un par de vídeos al menos. Campello nos ha parecido una buena zona para vivir. Era algo más económico que vivir en Alicante. Tenía el transporte público, el tranvía, los autobuses, tenía playas, servicios. Era una buena zona para vivir como tal, realmente, se podría considerar como tal. Pero según las fuentes policiales oficiales, hace muchísimo tiempo que no veían esto sucediendo en Campello. También no solo aumentan robos con violencia y hurtos, también aumenta ciberdelincuencia o estafas a través de internet o teléfonos móviles. El Campello, oficialmente, ahora mismo, es el municipio donde más crece criminalidad en toda la provincia de Alicante. ¿Por qué? Pues no se sabe. Puede ser algo de inmigración en particular, de algún país en particular. Puede ser que haya alguna banda que ha ido ahí, se ha establecido en el Campello. No se sabe realmente. No se sabe porque las bandas migran de un lado a otro. Pero es muy preocupante observar lo que estamos observando. El último año, aquí vienen las cifras, ¿vale? El último año subió la criminalidad un 26,5% y oficialmente se han reportado 1,634 infracciones penales. Lo que es robo con violencia. Es una infracción penal, ¿verdad? Robos con violencia e intimidaciones en la calle, donde sea, han crecido un 133%. Aquí en Campello, 133%. Esto es horrible. Sobre todo, obviamente, crece en invierno porque en Campello sigue habiendo muchas viviendas vacacionales de la gente de aquí de España, del interior o los extranjeros que vienen aquí a pasar el verano. Y en invierno está vacío porque no lo alquilan a nadie. Por desgracia, también lo digo. Y este tipo de viviendas lo saben muy bien porque estudian durante meses, semanas, todo esto. De hecho, esto lo comentamos en el vídeo anterior sobre ocupas en España y cómo intentar evitarlo o minimizar los riesgos de que ocupen vuestra casa. Este vídeo lo hemos subido tan solo ayer. Podéis ir a verlo si queréis para conocer la situación de ocupación y saber cómo intentar proteger vuestra vivienda ante los ocupas que, por desgracia, existen aquí en España y en otros países del mundo. Pero aquí la situación creo que es un poquito peor con este asunto. Sobre todo es en invierno, pero el verano, obviamente, tampoco está exento. Sobre todo robos con violencia por el tema del turismo. Veremos a ver cómo estaremos este mismo verano. Y estafas cibernéticas. También han crecido un 72% en Campello. Este tipo de estafas, pues, ¿qué puede ser? No solo cibernéticas, no solo internet. Pueden ser links ficticios que les manden para robar vuestros datos de bancarios. Pueden ser mensajes de correos cuando no tenéis ningún paquete o un mensaje de Amazon. Ahora, ¿quién lo compra en Amazon? ¿Quién no encarga algo de correos? Entonces, os mandan un enlace y ni lo pensáis si tenéis algo pendiente o no. Vais ahí y cuando vais ya, vuestros datos están robados. Páginas web que no son páginas web legítimas. Diferentes tipos de estafas a través de WhatsApp ofreciendo trabajo o dinero por no hacer nada. No dan dinero por no hacer nada, ¿vale? No os fíéis. Sé que hay gente que puede estar más desesperada en encontrar empleo o lo que sea, pero no os fíéis, por favor, de ese tipo de anuncios. Sobre todo alguien que les contacta a través de WhatsApp o a través de mensajes. Entonces, ofrecemos trabajo estable, 400 euros a la semana. No os fíéis de las cosas porque hay mucha estafa ahora mismo a través de redes sociales, a través de páginas web, a través de teléfonos, todas partes, todas partes. Con la era digital, estafar nunca ha sido tan fácil, pero si uno sabe y frena un poco antes de actuar y piensa, paro, no lo voy a hacer, voy a parar un segundo, voy a pensar si realmente tengo ahí o no tengo ahí, voy a verificar la página web o de dónde me lo mandan, si realmente es legítimo, si es el mismo contacto que tengo yo o no, si estoy esperando algo o no estoy esperando algo, o mejor llamo a la compañía y lo verifico, ¿vale? No caigáis en la trampa. Pero tristemente, Campello ahora mismo no significa que es una ciudad mala para vivir o que es un municipio malo para vivir, ¿vale? Pero hay un incremento preocupante de delincuencia ahora mismo ahí, seguramente porque alguien se ha establecido en la zona, no porque tal, porque la gente que vive ahí normal y corriente sigue viviendo ahí. Lo malo es que ese tipo de delincuentes ofrecen dinero e intentan coger a gente en los mismos barrios para que trabajen para ellos. Y como es dinero relativamente fácil, hay mucha gente sin trabajo, sin papeles que caen en esa trampa y después, pues, si se desarticula la banda, esa gente es la que va a caer y va a ir a prisión. Así que mucho cuidado. Seguiremos monitorizando la situación. Si queréis que vayamos a Campello y lo grabemos y veamos cómo está la situación en las calles, hacérnoslo saber y nos desplazaremos ahí para ver cómo es la sensación en diferentes zonas de Campello ahora que sabemos que la criminalidad está subiendo mucho. Gracias por acompañarnos en las últimas noticias desde España y nos vemos con un nuevo vídeo desde Torrevieja, una zona muy cara o al menos la que parece muy cara, con casas lujosas y una playa amplia y bien bonita. ¿Qué barrio va a ser? Lo sabréis este miércoles. Adiós.